Hoy vino Luque, que también este año entró a la Liga, la Asociación de Básquet de Oliva. Gracias a Dios, es un equipo más que ya tenemos con quien jugar. Los chicos en Sub-13 ganaron 60-53. Se vertieron en un partido que ayer en Luque lo habían perdido por varios puntos, pero esta vez jugaron lindo, muy bien. Y ahora están jugando Sub-15, va ganando 56-23 en el cuarto tiempo. Lindo, una linda jornada que estamos haciendo. Gracias a Dios. Bien, una jornada que recordamos empezó temprano, con Mini, Pre-Mini y demás, con todos los chiquitines que les debemos la avenida a filmar. Sí, se te van a enojar a las mamás si no la avenida a filmar a los Pre-Mini y Mini. Ya les vamos a avisar también, creo que en octubre tenemos un campeonato de mosquitos, que eso ya tiene que venir toda la liga a jugar acá a los mosquitos. Ese ya le van a poner fecha en octubre, pero ya les vamos a confirmar. Todavía no está la fecha confirmada. Se juntan de vez en cuando en alguna zona a ser los campeonatos de mosquitos, ¿verdad? Mosquitos sí, le toca a un club por mes. Juegan una sola vez al mes y le toca a un club distinto todo el mes. Bueno, aparte del básquet en el polideportivo, hay basquetbolistas de Villa de Rosario que también están jugando para la Selección Sub-15, ¿verdad? Sí, en el caso de Gastón Jomán está jugando en la Selección Sub-15 y Agustín Cetra, que era de acá del polideportivo y está jugando ahora en Indú. Y nuestro técnico, el técnico nuevo que tenemos ahora, Levi Felipa, es el técnico que está asistiendo ahora a la Sub-15 en la Jansol. ¿Acostumbrado entonces el polideportivo a tener los técnicos contratados por la asociación? Sí, es una cosa, no sé si fue bueno o es malo, pero siempre hemos tenido y han sacado campeones. Cuando lo tuvimos al Oscar Ludeña, al Chivo, salió campeón por primera vez, campeonato de primera de las asociaciones. Y ahora también Chipe también salió con la Sub-17 y bueno, y ahora tenemos a Levi. ¿Veremos que se le dé? Esperemos que se le dé, están ganando todos los partidos, le ha ganado a San Francisco, le ha ganado a Noroeste y hoy le tocaba con Río Tercero. Ganando, pasa a la final con Córdoba Capital, Río Cuarto y Villa María, creo que es. Bueno, las expectativas para el básquetbol del polideportivo, creo que ya después de varios años de formación, de gestación del básquet, ya no son las mismas, ya no es de participar. Cada año creo que aspira un poco más, ¿no? Empezar a pelear los campeonatos a los grandes de la asociación. Sí, tenemos una categoría que es más o menos Sub-15, esa la está peleando más que las otras. Y últimamente en Sub-17 han tenido muy lindos resultados. La cosa es que se comprometan los chicos a venir, a participar, a practicar con ganas. Es un lindo deporte, te digo, yo no estoy acostumbrado porque he jugado siempre al fútbol y bueno, por razones que mis hijos entraron a jugar acá al básquet, lo estoy siguiendo, estoy en la subcomisión, todo para ayudar a los chicos, ¿no? Totalmente, bueno, recórdanos, cacho, qué días están entrenando para cualquiera que se quiera acercar de cualquier edad al club para seguir creciendo el básquet del polideportivo. Sí, lunes, miércoles y viernes son las prácticas. Y jugamos los domingos, los puede tocar como local o como visitante. Perfecto, ¿y a qué hora arrancan estos días? A las cuatro y media de la tarde.